¿Qué hubo, mis queridos confis? ¿Cómo están? Yo soy el Chave, dice, y bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Resident Evil 2, señores El, ya saben que es el Resident Evil Remake, ¿vale? Y, pues bueno, vamos a jugar, ya sabía lo que es la demo Ya todos, creo que todo mundo sabe que ya hay una demo de Resident Evil Tanto para la plataforma de PC, como también para las consolas Así de que, pues bueno chicos, ¿para qué tanto? Bla, 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 bla Sí, pues bueno, ya sabemos de qué se trata todo este desmadre Bien, y, pues bueno, vamos a ver qué tal está lo que es el juego La verdad es que estos juegos, a mí en lo personal no me gustan bastante Porque, pues bueno, sí me dan un poco de cosita Me da un poco de cosita, pero, pues bueno, le he puesto demasiado brillo, creo yo ¿Vale? Creo que le he puesto demasiado brillo Pero es que la verdad, luego no veo absolutamente nada Entonces, pues bueno, vamos a darle ahí donde dice iniciar A ver qué show ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Historia, PlayStation Store, opciones, vale Juega a la historia principal y experimenta la pesadilla ¡Ja, ja, ja, ja! Ya nada más con que diga pesadilla es más que suficiente para salir corriendo, señores La versión final puede diferir del clamo de la demo Solo puedes jugar a esta demo una vez durante 30 minutos Esta demo solo puede ser jugada online ¿Vale? Perfecto Pues bueno ¿Vale? Lo que se supone que iba a ser un breve descanso para Leon Una simple pausa en una gasolinera a las afueras de la ciudad De pronto se convierte en un mar de zombies a su alrededor Junto a su nueva amiga, Claire Redfield Leon consigue escapar hasta Recon City Aunque la mala suerte hace que un accidente les vuelva a separar Abriéndose paso hábilmente por las peligrosas calles Leon consigue checar hasta la comisaría de policía Pero le dará a la comisaría la seguridad que busca Veámoslo, no te pierdas el próximo capítulo Ok, vale De hecho este juego me recuerda, claro que sí Este juego, este juego es totalmente... Sí, claro, claro Vale, mira alrededor Digo, no es por ser despreciable a los... ¿Cómo se llama? A los españoles ni nada Pero la verdad es que nunca me han gustado las traducciones de los españoles Vale, todavía recuerdo todo esto Y tengo que buscar esas tres para poder hacer girar lo que es Precisamente lo que es esta estatua La cual, pues bueno, aquí de hecho me va a salir lo que son varios zombies Y creo, si mal no recuerdo No recuerdo muy bien, creo que me voy a topar con unos compis también Me voy a topar con unos compis Vale, no recuerdo muy bien Pero bueno, o sea, obviamente, a ver Lo que más te espanta jamás se olvida Así de que, pues bueno, ¿esto qué es? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Ok A ver, espérenme Dejen, dejen quito Dejen quito lo de... Esto de aquí ¡Oh! ¡No lo tengo! ¡Oh! Vale, 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 vale ¡Perfecto! Ok, eh... Con este apuntamos Supongo que con este ¿Qué fue eso? Vale, supongo que con este disparo ¿Vale? Vale, pues no sé qué haga con el L1 y el R1 Pero bueno, en fin, creo que no me puedo agachar o sí ¿O no? ¡Oh! Vale, con triángulo Vale, perfecto Con cuadro recargamos Y supongo que con la X saltamos Entonces... ¡Oh! Vale, vale Las flechitas son para cambiar de arma ¡Excelente! Bueno, pues venga señores Vamos a ver que show... ¡Oh! Sí, perfecto Vale, perfecto Abrir inventario Vale, muy bien Vale, pero vamos a ver... ¿Qué? ¡Ah! Ok, vale Que aquí no puedo guardar Vale, perfecto Que aquí no puedo guardar Bueno, pues aquí vamos a ver que show Vale ¡Oh! 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 ¡Oh No, pasillo oeste O sea, tenemos que ir hacia allá, güey Qué mamón, güey O sea, tenemos que ir hacia allá Me cago en todo, señores Me cago en todo Ay, no lo puedo creer ¿Qué fue eso? A ver, vamos a ponerle pausa tantito Déjenme, denme oportunidad Espérenme, permítanme Vale, vale, vale Tenemos que ir hacia lo que es esta zona A ver, supongo que aquí es donde paró Ok, vale, perfecto Dice, la pantalla del mapa no solo te indicará Tu ubicación actual y tu entorno inmediato En ella verás puntos de interés y objetos Que has encontrado, pero que no has cogido Vale, perfecto Entonces, eh, dónde Ah, ok, vale, siguiente, vale, perfecto Se supone que tenemos que ir Ok, estamos aquí, vale Eh, esta puerta Que es la que acabamos de abrir hace un momento Ah, ok, vale Tenemos que ir hacia esta zona Pero no sé cómo, cómo lo vamos a hacer Sinceramente Supuestamente deberíamos de ir por esto de aquí Eh, no creo que sea buena idea Sinceramente Este, carnalis Y si mejor nos regresamos, güey No, 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 mejor Mejor vamos Vamos, vamos Ok No me puedo regresar Vale ¡Ay! ¿Esto qué es? Dice Matilda O sea, la pistola De armazón Ok Y luego ¡Ay, carajo, güey! Tuve que haber encontrado primero Un maldito fusible Que estaba del otro lado El cual El cual, pues bueno Ya la cagué Este, no me No puedo salir Eh, joven Me No me abre, por favor Es que Es que, ¿qué cree? Que se me olvidó algo En mi casa Ok Bueno Recordemos que nada más Podemos jugarlo por media hora Así es que Hay que darnos un poco de prisa Vale No se puede abrir Ay Ay, Dios Ok 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 ¿Hay alguien en casa? Ah, jaja Tú puedes Dice Ay, qué fácil Cabrón Ay Ay Ese güey se va a parar ¿Eh? Ese güey se va a parar Ey Amigo Zombie 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 Ese güey se va a parar Güey Es que ya lo sé Es que ya sé que ese güey se va a parar Compa Lo sé O Y Ham A as Y Y Y Y Y Y Y Y Y Lo sé AHHHHHHHHHHHHH OKAY OKAY Es que ese wey se va a parar, brother Es que se van a parar Eh, no había nada, ¿eh? Vale Dios Es que se van a parar Eh, ok ¡Abrir! ¡Ruido! ¡Abrir! ¡Abrir de esta puerta! Te sacaré Ok ¡Ey, ey, ey! ¡Dámelo, maná! ¡Détengo! ¡La otra mano! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no! ¡Déjalo, compa! ¡Eh! ¡Déjalo, wey! ¡Déjalo! ¡Oh! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Ciérrale, carnal! ¡Ciérrale, wey! ¿O qué? ¿Cuaderno de la gente? ¿Qué? Este ¿Ok? ¿Way out? ¿Parking? ¿Ok? ¡Oh, no puede ser! Este Pues no sé qué veía ¡Oh, Dios! Vuelve al salón principal ¡Oh, no! ¡Es que van a estar ahí parados, compa! ¡Van a estar ahí parados, wey! ¡Oh! ¡Oh, wow, wow! ¡Oh! ¡Pero no se muere! ¡Oh! 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 ¡Corre! ¡Corre, compa! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Corre, wey! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Suéltame, perro! ¡Suéltame, perro! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Diablo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se acabó! ¡Por ahora! ¡Ese güey está infectado, compa! ¡Ese güey está infectado, papu! ¡Leon Kennedy! ¡Había otro agente y no pude! ¡No pude! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Te juro que sí, canal! ¡Te juro que sí, canal! ¿Nadie sabe cómo empezó? Ni idea Pero lo que es seguro Es que este sitio Te comerá vivo Si no tienes cuidado Iba a empezar La semana pasada Y me dijeron que no Ojalá hubiera venido Estás aquí ahora Es lo que importa Teniente Listo Con suerte conseguirá salir de la comisaría El agente que viste Elliot Dijo que este pasaje secreto podría servir Buenas noticias Le llevaré a un hospital No, yo no soy la prioridad Teniente, no voy a dejarle Es una orden, novato Primero, ponte a salvo Yo que tú corría Contigo Contigo Pero te retrasaría Toma Lo necesitarás No puedo ¡Bosta! Y no repitas mi error Si ves a una de esas cosas Uniforme o no No te lo pienses Te lo cargas O corres ¿Vale? Sí, señor Carnal, se va a convertir en zombie Carnal, se va a convertir en zombie Yo que tú le disparaba en la cabeza Carnal Ok, cuchillo de combate Perfecto El equipamiento de la mente Al usarlo Este cuchillo será ¡Ay! ¿Es en serio? ¿El cuchillo se va a desgastar? No puedo creerlo Y se romperá cuando la barra se vacíe Reparar L1 Cortar Vale Puede usarse Para contraatacar L1 Cuando un enemigo te atrape Y solo podrás recuperarlo Cuando lo derrotes Me cago en todo Ok Busca cómo bajar al nivel subterráneo Preparar arma secundaria Más atacar Preparar arma secundaria Más atacar Ah, vale, 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 vale Güey, es que ese güey se va a convertir en zombie Carnal Ese güey se va a convertir en zombie Va a venir por nosotras Ok, perfecto No hay ningún problema Venga, vamos a apurarnos Vale, perfecto Vale, necesitamos las balas Vale, necesitamos las balas Oh, sí, las plantas Claro, claro Pero por su pollo Pero por su pollo Por su pollo Que necesitamos las plantas Para drogarnos ahorita Ok Tenemos que ir a la parte de abajo Vale Tenemos que ir Según dice que al subterráneo Eh, no sé cuál sea el maldito subterráneo No sé cuál sea el maldito subterráneo La verdad Caja de fusibles Ok Estatua Vale, dice que tenemos que ir Dice que tenemos que ir hacia lo que es el subterráneo Ya fuimos aquí Ya fuimos al cuarto de vigilante Según dice explorado Pero no sé qué pedo Aquí a los lavabos Vale, dice que tenemos que ir al subterráneo Pero realmente pues no sé dónde está el subterráneo Supongo A ver, vamos a ver Acá de este lado Vale Supongo que tengo que ir a la puerta Que estaba allá abajo Eso sí o sí La verdad Vale Perfecto Pues bueno Hay que ir para allá Además de que por algo le dijo Uniforme o no Te lo cargas O corres, perro Ya estás peinado para atrás, carnal Vale, pues Vale Ahí hay otro, carnal What the fuck No lo puedo creer Este güey se va Es que este güey se va a parar, brother Es que este güey se va a parar Ay, no mames Ese güey de allá atrás Nos va a joder la maldita vida Vale, no se puede abrir Necesitamos la llave esa No güey Es que me van a meter Las manos, brother Es que ahí me van a meter Las manos, güey Ahí es, ¿neta? 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 Bueno, como te gusta Joder la vida, eh Al fin y al cabo Mujer luchona, eh Al fin y al cabo Mujer luchona, señores Vale Tarjeta llave Perfecto, sí Vale Registro de los eventos La comunidad se ha transformado En refugio temporal Por el gote repentino Todo el cuerpo de la presidencia Tiene órdenes La seguridad de los ciudadanos En su máxima prioridad Mientras acomodamos A los que podemos Vale Perfecto Vale Vale Sala de operaciones Estamos en la sala de operaciones No, güey Es que me van a jalar de ahí Brother Es que me van a jalar de ahí Güey Y tú Oye, carnal ¿Qué andas haciendo? ¿Tienes sed? Creo que ese carnal Tiene sed Y supongo que si me acerco Pues supongo que el compa Tenía sed o un pedo así Vale Eh, supongo Quiero yo pensar que esa es la puerta Que está cerrada Si, esa es la puerta Que está cerrada Por dentro Vale 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 Ok Pólvora Y se me están acabando Y se me están acabando Munición de pistola Pólvora 2 Cartuchos de escopeta Pólvora más pólvora De alta calidad amarilla Munición MAG Pólvora de alta calidad amarilla Por 2 Ok No queda mucha munición En la comisaría Así que usa bien la pólvora Que encuentres Cada arma requiere munición distinta Así que presta atención Cuando lo cambies O no conseguirás Lo que necesitas Vale Perfecto Si De hecho ya me di cuenta Que ya nada más traigo Muy poca munición Es que se va a parar Brother Es que se va a parar Güey Vale Informe Ok Vale Perfecto Ah hijo de su pinche Madre Ay Que pedo Con el gordillo Güey Pero porque sigues Vivo Compadre Güey Yo no tengo Tus abritas Güey Yo no tengo Tu Me cago en todo Me cago en todo Vale 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 Perfecto ¿Qué fue eso? Ok Girar A ver Quiero yo creer Ay güey Aquí no es ¿Dónde es para? No Aquí tampoco es esto No 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 Tampoco A ver Ah vale Aquí Aquí Ok Informe Cuaderno De la gente A ver Bueno Es que realmente No tenemos nada Registro del evento A ver Supongo Supongo que Tengo que ir a buscar Esto ¿No? Bueno Supongo que Tenemos que ir a buscar Algo Que Nos diga Precisamente Pues como está Todo este rollo Pero Ya vamos a cumplir La media hora De gameplay Está cerrada Güey Vale Ya vamos a cumplir La media hora Del gameplay Entonces Pues bueno Igual no creo Que nos dejen No creo que nos den Más opciones A ver Este carnal No traía nada Vale A ver Oh genial Güey Balas Güey No mames No mames Neta Güey Nada más traía Dos balas La caja Me cago En todo Vale Pues Es que Supongo Supongo Que igual Debemos ir A buscar Algo Este güey No traía Nada Tampoco No Este güey Tampoco No traía Nada Y Pues bueno Señores La verdad Es que Yo creo Que hasta aquí Es donde llega Lo que es El gameplay Yo creo Que hasta aquí Llega Lo que es El gameplay Señores La verdad No lo sé Pues supongo Que hasta aquí Llega Que la chingada Pues no Que no No Güey Ese güey Me cago En todo Güey A ver Teclas de repuesto Es que Es que ¿Saben qué? Yo digo A ver No Esto ¿Qué es? Güey Esta Madre Güey 203 Vale A ver Me cago Me cago en todo Con estos compas Eh Me cago en todo Con estos compas Eh Vale Vale 203 为o Vale 203 Madre Mía Je 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 ¿Y dónde están los repuestos? Ah, supongo que aquí, ¿no? ¿No? No lo puedo creer Pero, ¿y dónde están esas de repuesto? ¿Y dónde están las teclas de repuesto, entonces? ¿O qué pedo? Vale, ahí está, el 106 Que era... Este, ¿no? Vale, agarramos esto Que es rollo de pel... No, mami, ¿neta? ¿Rollo de película? Y ya no tengo balas, güey ¿Neta? Vale Vale 103 y 102 Pero no los puedo abrir porque no están ni el 2 ni el 3, entonces No está el 200, ok Carajo, güey, no lo puedo creer ¿Y este cuál es, güey? El 109, vale, abrimos el 109 A ver Vale, 109 Perfecto, ahí estamos Vale Perfecto, y recargamos el arma Muy bien Muy bien Pues realmente no sé dónde están las otras teclas Dice que repuesto de teclas Pero realmente no sé qué pedo Oye, y el compa Y los compas que estaban aquí Vale, vale, vale Vale Vale, pues realmente no sé qué pedo Bueno Pues igual ya esperaba poder encontrar o que sea algo, no sé Pero pues no, no hay nada, señores Mira, ya está ese güey todavía ¿Y esto qué es? ¿Tablas de madera? Ya sabía, sabía que íbamos a No sé por qué Sí, ya sabía No lo puedo creer, eh No lo puedo creer, chicos No lo puedo creer Oh Y aquí no hay nada ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¡Ay! ¡No mames! Vale, señores Pues ¡Ay, no mames! Pues bueno, compis Hasta aquí vamos a dejar el gameplay del día de hoy Hasta aquí lo vamos a dejar, señores La verdad es que el juego Pues está O sea, se ve interesante Realmente se ve interesante Pero Pues bueno La verdad es que son juegos que realmente así como que No son de los que normalmente me suelen gustar Pero se ve interesante Así es de que Pues bueno, chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Espero me dejes lo que es un buen like Por ese último susto que nos dimos Por aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado Y pues bueno Ya sea bien Yo me despido, chicos Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichinalga derecha Yo soy el Chavis Y hasta la próxima Confi Recuerda seguirme en mi página de Facebook Porque allí en mi página de Facebook Estoy haciendo todos mis directos Ya es oficial, señores Me voy a quedar en Facebook haciendo mis directos Porque YouTube nada más No presta Realmente no No te presta la ayuda necesaria Entonces bueno Realmente hice como no sé cuántos directos Hice no sé cuántas Infinidades de directos Y este A nadie le notificó Sobre el directo Ni nada Ni siquiera aparecía En el fet de canales en vivos Pero bueno En fin Hasta aquí vamos a dejarlo, señores Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichinalga derecha Yo soy el Chavis Y hasta la próxima Confis Y como les digo Recuerda seguirme en mi página de Facebook Y que también estamos en el Discord Así de que Nos vemos, chicos Y hasta la próxima Nalquitas de PP Que les gusta esto Del picho Resident Hasta la próxima, señores Chao, chao No mams Continúa Minas 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 Panas Minas 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 كم